Bueno, no sé si sabréis o no, pero yo creo que se está dando mucha difusión. Yo he recibido un montón de whatsapp sobre esta gala solidaria, una gala flamenca que va a tener lugar pues dentro de unos días y va a ser a favor de este niño, este pequeño Jesús, que bueno, ahí vemos esa foto tan bonita y por supuesto su madre está aquí porque una madre coraje, que está luchando porque su niño salga adelante, lleva una lucha desde hace años y que bueno, pues con medicamentos que son carísimos y con mucho esfuerzo, con mucha energía y la ayuda que le vamos a dar todo, verá cómo va a salir adelante. Bueno, tenemos a Juana, a esta Juana que va a venir aquí a hablarnos de un poquito, de cómo ha sido ponerse en contacto también con estas artistas que tenemos aquí a Juan de Lola, un pedazo de artista, bueno, que vienen unos artistas de la talla, bueno, de Juan de Lola, de muchos más, que él mismo me lo va a mencionar, Juanjo Arcántara que siempre está también junto, bueno, un montón, ¿no? A ver, cuéntame, cuéntame un poquito. Tenemos mucho, la verdad es que... Bueno, esto cómo surge, vamos a dar comienzo, se ha emocionado Juana, la tenemos aquí a la madre, pero vamos a hablar cómo surge, cómo ha surgido este proyecto. Pues mira, surge muy fácil, nosotros estábamos trabajando en un restaurante con un compañero mío que es Ángel Ruiz, que toca el cajón, y esa noche vino que me contó un poco la historia de que bueno, había un niño que estaba malito y tal, que había intentado organizar una gala y había salido bastante regular y tal, nos contó un poco la historia y la verdad es que nos dio la cena. Y nos dio el fin de semana, ¿sabes? Entonces le dije yo, tío, ¿por qué no organizamos esto? Lo hacemos bien porque, tío, en Marbella hay muchos artistas, en Marbella hay mucha gente y yo creo que si esto se organiza bien, pues yo creo que puede ser un éxito y por lo menos intentarlo bien. Y efectivamente, pues al lunes siguiente nos pusimos manos a la obra en el tema, bueno, aprovechando, bueno, de que somos artistas, conocemos a muchos artistas, conocemos los medios y tal, pues salió la iniciativa de hacer esta gala solidaria en Marbella con el Pequeño Jesús. Entonces, bueno, hablé con mis amigos, todos son amigos realmente del mundo, sobre todo del fin. Es verdad que tú has estado tantos años, que os conocéis además, ¿no? Aquí todos hemos estado todos con todos, ¿sabes? Un año más bonito entre los artistas. A mí eso me encanta también porque, oye, es una cosa solidaria, un mis todo y así pasará la gente bien también un rato, además de colaborar, ¿no? Claro, exactamente, colaboran, pero además van a ver un espectáculo de más de dos horas con... ¿Me enseñanmelo a todos si quieres? Sí, mira, sí hay muchos, pero bueno, la verdad que hemos metido un poco, en rollo a flamenca, un poco de todo, ¿no? Hemos metido, bueno, tenemos dos academias, bueno, un centro de danza que es la de Soledad de Jerez, tenemos la Academia de Baile de Melania Leiva, tenemos Majaleo, que es un grupo que viene de Málaga y luego de aquí, bueno, pues están, por ejemplo, los ratos callejeros, que es la formación de carnaval de Francis Moya, que están muy bien, Luis Ricardo, que es un cantautor también aflamencado, y luego, bueno, más del flamenco, bueno, pues está Eva Piñero, Manuel de la Josefa, Macarena Labronze, El Chino, El Flores, Carlos Bría, el cuadro flamenco esencia, que son de San Pedro, donde está Juanjo Alcántara también. La verdad es que la gran sorpresa y la realidad que me llevaba fue descolgar el teléfono y llamar uno por uno y en ningún momento, bueno, y hay gente que no está porque no ha podido, nadie ha dicho, yo no, o sea, la verdad es que somos, creemos, somos solidarios y es una oportunidad única de ver 14 formaciones de artistas, guitarristas, de todo, en una misma tarde-noche y por 10 euritos y ayudamos aquí a la familia de Jesús, ¿no? Es el día 27 de este mes que estamos, o sea, que faltan a unos días y la venta de entrada diríamos que es un precio casi simbólico por los pedazos de artistas que están aquí, 10 euros en la entrada. Claro, queríamos un precio ni que fuera muy, muy caro, ni tampoco, entre comillas, regalados porque lo que se trata sobre todo es de recaudar, ¿no? Entonces, claro, pero por 10 euros es lo que hemos hablado, esta variedad de baile, guitarracante, tantísimos artistas y unidos por la misma causa, la misma tarde, noche, porque queremos que empezar 7, 7 y media, era una oportunidad única. Yo no recuerdo en estos últimos años que se unieran tantos artistas locales en la misma gala, así que yo creo que una oportunidad única independientemente de ayudar para disfrutar de una buena tarde-noche de flamenco y de artistas, ¿no? Si a ti os gusta mucho también vuestra música. Y la venta de entrada, ¿dónde podemos ir reservando? ¿Dónde se compra? ¿Cuáles son los puntos? Pues mira, los puntos más o menos, entre comillas, oficiales, bueno, en Marbella tenemos Restaurante de María. Que tú lo conoces ahí enfrente de Marbella, ¿no? Sí, ahí nos hemos visto varias veces este verano. Casa Flores, que es ahí en el centro, al lado de la Estatua del Caballo. En Ojen tenemos también el Fogón de Flores, que es la piscina de Ojen. Y luego también a través de mía, de mis Facebook, de mis redes sociales. Dilo si quiere. Sí, bueno, Juan de Lola, la página Juan de Lola o el perfil Juan de Lola en Facebook. Me podéis contactar conmigo y tener entradas. Y a cualquiera de los artistas, si conocéis a alguno de los artistas, también van a tener entradas. Y aquí en el Palacio de Congreso... Sí, en el taquilla del Palacio de Congreso también habrá. Así que os esperamos a todo este domingo. ¿Qué aforo hay, para cuántas personas hay aforo? Sí, la sala es gigante. La sala cabe en 1.500 personas. A mi gente no sé si llegaremos, pero lógicamente nosotros hemos apostado fuerte. Y nuestro objetivo, aunque sea lejano un poco, queremos las 1.000. O sea, vamos a luchar por las 1.000 entradas que hemos fabricado. Y yo creo que es cuestión de ponernos las pilas y que la gente se anime. Claro que sí. Bueno, tenemos que decir que Juana, bueno, esta menina ya... A ver, igual nos saluda, Juana, saluda por lo menos a tantas personas que van a colaborar. Ya verá, porque me decía Juana, Elena, tú sabes los medicamentos, que es que nos cuesta un dinero. Dice, yo voy a ingresar los dos en la misma farmacia. Y ahí, para tener medicamentos, está tranquila, ¿no, Juana, por lo menos, ¿no? Quiero comprarle todos los medicamentos para que él tenga todo el año y ya está. O sea, es que son carísimos, ¿no? Porque estamos hablando de cuántos... 17 euros cada cinco días. Ya ves, o sea, que es un dinerar y que vamos con una paquita chiquitita y tal, no se puede. Y más que eso y muchos de familia, que no solamente es niño, sino que son todas las familias. Seis personas. O sea, que es imposible con una pequeña paquita de esta de 400, 500 euros, imposible. Así que tenemos que hacer un llamamiento para que vea todo, todo el mundo darle un abrazo a Jesús muy grande, que se va a poner bueno, seguro, ¿verdad? Con estos medicamentos y tratamientos te han dicho que... Sí, tiene que estar un año entero de tratamiento y que ellos esperan que con el año que esté, vaya bien. Diga, porque todo se hace por medicamento y por curar a este niño. No se me olvidó comentar. Bueno, aparte, bueno, está aquí también que acaba de llegar Ángel Ruiz, que es el otro miembro del que estamos organizando la historia, y mi primo Sino, que también está echando una mano. Nos conocemos todos. Ya, ya lo sé. Bueno, buenos días. Bueno, pues creo que lo que estamos haciendo es una Marbella solidaria en común, ¿no? Porque no solo somos Juan y yo, sino todos los artistas... La asociación, perdona que se me ha olvidado. Perdona que te interrumpa, es que no quiero que se me olvide. Aparte de nosotros, bueno, el Ayuntamiento de Marbella la verdad que se ha portado genial, nos ha ofrecido todo, sin nada a cambio. O sea, la verdad que es súper agradecido. Y también la asociación... Undive... Millela. Una asociación cultural gitana, ¿no? Que ellos saben más que ellos saben. Y que la verdad que también se nos ofrecieron apoyar el evento, porque teníamos que hacer el evento a través de una asociación, y la asociación se ha prestado para el apoyo y para todo el requisito legal. Así que también muchísimas gracias a ellos, al Ayuntamiento, y bueno, y nosotros, y todos. Bueno, pues como ya estaba diciendo, que no solo Juan y yo somos los que estamos en esto, sino todo Marbella entero, todos los artistas de Marbella que se les ha ido comentando, se han ido uniendo a este evento, ¿no? Incluso, bueno, San Pedro, gente de Málaga, músicos de Málaga que vienen con gente de aquí a tocar, que vienen colaborando. Ha sido increíble, ha sido, la gente se ha volcado por completo. No nos esperábamos que en tan poco tiempo, porque ha sido dos o tres semanas lo que hemos tenido para poder apañarnos con todo. Ya casi lo tenemos todo cocido, los carteles están en la calle, ya. Creo que nos va a salir muy bien. La verdad es que os ponías de cosas y sois únicos también por organizar. Sí, nos hablas muy bien. Hola, buenas. Yo solo darle las gracias, bueno, a toda la gente que está colaborando y, bueno, a ellos se están volcando, ellos se están volcando más que todo el mundo, porque realmente se están volcando, están volcando a todo el mundo y darle las gracias. Y nada, estamos aquí, espero que siga todo para adelante. Mucha gente, gracias. Seguro que va a ser muy bonito y aquí estaremos también y dándole mucha difusión, así que solo pedimos eso, por favor, que cuantas más personas, más medicamentos se puede comprar para cuidar a este niño tan bonito, a Jesús. Un beso a esta madre luchadora y verás tú cómo todo sale bien, ¿eh? Con este equipo todo tiene que salir bien. Así ya sabéis, venta de entrada y aquí en el restaurante de María, los artistas y la propia taquilla. Os esperamos a todos. Gracias. Gracias.